La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu fe sin maltritud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con tus celos y sentidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Ya estoy convencida que no debo verte que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas, porque pago mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por cuando me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mí Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti, disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti, disfrutando la mejor versión de mí